Otra información, una persona detenida en la Comisaría 32 Central de Posta Iubicuá, Jorge Aurelio Figueredo, de 42 años de edad, que tuvo una denuncia por violencia familiar. Resulta que, según siempre el informe policial, esta persona estaba maltratando, estaba agrediendo, estaba amenazando a su pareja. Tenía un cuchillo, un machetillo. Llegó el hijastro, lógicamente va a salir en defensa de la madre, eso es medio, se da por hecho, ¿verdad? Y entonces también atacó al hijastro y no hubo otra opción más que llamar a la policía. ¡Qué machetillos, machetones! Llegaron a la casa los policías y detuvieron a esta persona, Jorge Aurelio Figueredo, de 42 años, en el barrio Cañaveral, kilómetros 20 de la ruta 1 y la incautación, lógicamente, del machete. Terrible el machete, ¿eh? Terrible, vea lo que es el tamaño, o sea, es lo que es ser amenazado con algo así. Y estamos hablando de un machete filoso. Yo anoche estábamos observando, nosotros incluso nos dio el oficial, nosotros queríamos mostrarle, dijo, no, sin problema, pueden mostrar, no hay problema. No, terrible, terrible. Y con esto está amenazando a su pareja y al hijastro. O sea, y en aparente estado estilio. O sea, uno ya no mide, ya no mide y no sabe, por allí puede llegar a ejecutar, ¿verdad? Claro, fuera de sí, vos no sabés. Sí, fuera de sí. Y violento otra vez, ¿verdad? Porque hay que decir que personas que consumen bebida alcohólica siempre terminan así, sino tenés que ser violento de base, digamos, ¿verdad? Muchísimas personas detenidas, eso de... Muchísimas, pero muchísimas personas detenidas en el departamento central por violencia familiar. Resulta que hay una estricta orden de la dirección de policía de central para que ante cualquier aviso, ante cualquier pedido de auxilio, la policía vaya rápidamente y detenga. Y se lo detiene hasta allá y se vea al día siguiente. Sí, no, se lo detiene y se pone a cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público es el que va a determinar, pero sí o sí, para lógicamente proteger a la víctima de estos casos, ¿verdad? Vamos a escuchar al oficial Marcos Garay. Al llegar al lugar, encontramos al hijastro de la persona que supuestamente manifestó que tuvo un inconveniente con su padrastro y él mismo fue atacado por un machetillo. El afectado intentó defenderse y llamó al sistema 911, por lo cual nos constituimos al lugar. Él manifiesta que no, que intentó y decirle que el joven estaba en aparente, que estaba etílico y que le ultrajo el machetillo y llamó al sistema 911 para apersonar a este lugar, motivo por el cual nosotros procedimos a la prevención y trasladó a esta dependencia policial. Él mismo posee varios antecedentes, no precisamente por violencia familiar, pero por otros hechos. Es una persona que constantemente tiene problemas por alcoholismo, según manifiestan los vecinos.